Yo Yo no engaño a las penas, quiéreme Yo no engaño a las penas, quiéreme Yo no engaño a las penas, quiéreme Conmigo la santa madre Que tenga su señorita Porque yo a la muchachita, caramba La trato como comadre Yo no engaño a las penas, quiéreme 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 La pura de ningún pollo Por mi pasa sufrimiento Yo no me busco el embrollo, caramba Yo respeto el sacramento Yo no engaño a las penas, quiéreme 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 Bueno Eduardo Yo no engaño a las penas, quiéreme Yo no engaño a las penas, quiéreme Yo no engaño a las penas, quiéreme Para ti, minera, llévatelo Que yo no engaño a las nenitas Quiéreme, que te daré muchas cositas Quiéreme, quiéreme cosita buena Quiéreme, y te daré mi vida entera Quiéreme, que yo respeto el sacramento Quiéreme, que yo no soy mal elemento Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme, quiéreme 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 Que yo no engaño a la nena Quiéreme Que yo respeto el sacramento Quiéreme Que yo no soy mal elemento Quiéreme Quiéreme, quiéreme, quiéreme Quiéreme Oye, yo no engaño a la nena Quiéreme Yo no engaño a la nena Quiéreme Yo no engaño a la nena Quiéreme Que yo no engaño a la nena Quiéreme